¿Qué es Ricardo Jaime? Yo no tengo pruebas para decir quién es Ricardo Jaime, pero creo que si la justicia encuentra pruebas, no solamente Ricardo Jaime, todos los que hayan robado tienen que ir precios. Estoy de acuerdo, si la justicia decidió que corresponde, corresponde. Habría que investigar tantas cosas, entre otras, las cuentas offshore de Macri, por ejemplo. Con respecto al tema de lo que es Ricardo Jaime, lo ampliaría hacia todo lo que es la corrupción, tanto del gobierno anterior como del gobierno actual. La corrupción hace daño a todos, así que todos tienen que ser investigados. Todos los corruptos tienen que estar presos. En lo que respecta a Ricardo Jaime, me parece bárbaro que de una vez por todas la justicia se ponga los pantalones largos y actúe como tiene que actuar. Aquí, como en todo el mundo, hay un grupo de gente muy rica, que esconde su guita, que genera corrupción, que hace la guita siempre de mala forma, y una cantidad de millones que laburamos y nos matamos de hambre. Corresponde lo que corresponde. Las leyes están para cumplirlas. Sean de un lado, sean del otro, sean ejecutivos, funcionarios o los que queda, o el pueblo mismo. Creo que las leyes son para cumplirlas. A la corrupción le hace daño tanto a la salud, a la educación, a la cultura, a todo, porque es un dinero que tendría que estar involucrado y volcado a eso, y sin embargo está en otras manos de 4, 5, 10 o 15 familias o 100 corruptos. La consecuencia de la corrupción es lo que estamos viviendo. Ajustes totales por todos lados que perjudican a la gente de más bajos ingresos. La corrupción, evidentemente, cuando es ejemplo desde arriba, se incluye hasta abajo. En este momento tenemos una catarata de corrupción que creo que desde el último ciudadano hasta el primer funcionario, todos están inmersos en él. Es ejemplo. Es educación. Si se educa con normas, la gente tendrá normas. Si se educa con corrupción, la gente tendrá corrupción y será corrupta.